¡Suscríbete! 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 Me gusta la cerveza, no me la voy a negar tener muchas mujeres me gusta mucho más que linda muchachita en la calle subiendo pisotes desplendidas las que a todos son ¡Suscríbete! Las especias del cielo no las puedo alcanzar pero esa boca tuya me tiene que besar Paloma, palomita, ven, lleve ese recado dile a esa muchachita que estoy enamorado Madre mujer llegó, me dice y no dijera voy a gozar la vida y hay que gozar la vida compa Gustavo ¡Haz el dinero viejo! ¡Te acabe un bote y te quedas viejo! ¡Haz que ese es que me muera! ¡Liejo! 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 Gracias por ver el video.